Estamos aquí C-A-L-I 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 En las sucursas del cielo que hermano estamos aquí C-A-L-I 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 En las sucursas del cielo que hermano estamos aquí No vamos de fiesta hasta que amanezca Ya no hay pretextos y te cuentan lo mejor es que tú vengas y conozcas De lo que fue delante de esta ciudad toda su historia monumentos Si te hagan horas, un cholo, si tienes rumbo, también no si tienes plata Estás pelado, si eres soltero, estás cazado Aquí no importa la condición social, si eres blanquita, negrito, galicia, una furicultura Inspiración del rumbo, nicha y guayacán El blanquillo y latino salsa campeón mundial Esta ciudad con nuevo latín Donde caleños y canenas tienen ganas de vivir Donde la mecha se corona un campeón Y las orejas que por todo se da rincón Ven y pillas de la lumbra como en el canto Como aquí en la Amazonia en la estatua de Sebastián C.A.L.I. 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 En las sucursas del cielo, oye, Mami, estamos aquí C.A.L.I. 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 En las sucursas del cielo, oye, Mami, estamos aquí Ok, bien, este es C.A.L.I. Santiago de Cali Muchas gracias a toda la gente que está presente Esto es por resquí Y uno, muchas gracias a toda la audiencia Y recuerda que Que lo mío es tuyo y que lo tuyo es mío Cuidame que rico que aquí es que yo vivo Que lo mío es tuyo y que lo tuyo es mío Cuidame que rico que aquí es que yo vivo Que lo mío es tuyo y que lo tuyo es mío C.A.L.I.C.A.L.I.O.M. What I got on the last job? C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.E.